¡Gracias por ver el video! 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 Mantente seguro, informado y conectado. ¡Gracias por ver el video! 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 C, Comité de Convivencia Laboralista, D, Comité de Cooperación Laboral, E, A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, Comité de Convivencia Laboral, 90%. B, Comité Colombiano Laboral, 2%. C, Comité de Convivencia Laboralista, 2%. D, Comité de Cooperación Laboral, 2%. E, A y B son correctas, 5%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Andrés. Vale, muchas gracias, Óscar. Bueno, ahí están interesantes las respuestas en el sondeo inicial. Vamos a ver si cambian ya cerrando esta acción educativa. Entonces, continuemos. Recordemos una frase que traemos a colación. La preocupación por el hombre y de su seguridad siempre debe ser el interés. El objetivo principal de todos los esfuerzos, dijo Albert Einstein, para que tengamos esa reflexión. Objetivos o el objetivo general de estas acciones básicamente es entregarle a cada una de las empresas y sus responsables de seguridad y salud de trabajo, agilidad, sencillez y seguridad para que puedan implementar y administrar sus sistemas de gestión. Todo esto haciendo uso del aprovechamiento de las tecnologías, de las informaciones, el objetivo general de nuestra comunidad que buscamos cada día en cada una de esas acciones poderlos cumplir e ir afianzando ese conocimiento. Recordemos el tema de que Alista tiene dos grandes ambientes. El primer ambiente es el ambiente web que va dirigido al equipo de seguridad y salud de trabajo de la empresa. Para ello, solo necesitamos tener un navegador y una conexión a internet. Digitar la palabra alista.gov.co y accedemos sencillamente al sistema. Y la versión móvil, que aquí es donde nos diferenciamos de lo que encontramos en el mercado, está enfocado hacia los trabajadores de la empresa. ¿Para qué? Para poder fomentar y potencializar esa cultura de la prevención. Recordemos que esta aplicación móvil la encontramos en las dos grandes tiendas, como es el Google Play y el App Store. Objetivos específicos. Básicamente, tenemos cuatro objetivos. El primero de ellos, simplificar las elecciones de los representantes, los trabajadores a los comités de seguridad y salón de trabajo. Recordemos que eso fue parte de la pregunta del sondeo. Los comités de seguridad y salud en el trabajo, donde los trabajadores eligen a sus representantes, son dos. El comité paritario de seguridad y salón de trabajo y el comité de convivencia laboral. Por favor, no confundamos. El comité de emergencias, el comité de acoso laboral, el comité estratégico de emergencias. Todos estos temas son comités que las empresas tienen y desarrollan, pero los que los representantes son elegidos por sus trabajadores son estos dos, ¿vale? Segundo objetivo específico, fomentar una toma de conciencia. Lo que buscamos nosotros en esta comunidad es que el sistema de gestión de seguridad y salón de trabajo ayude a cada uno de los trabajadores a ser conscientes de los riesgos laborales a los que se exponen en el desarrollo de sus actividades, ¿vale? También algo interesante y que siempre estamos enfocados es a desmaterializar el papel, no usar ese medio físico para poder contribuir a la reducción de la huella del carbono. Y por último y no menos importante, poder generar datos e información para sustentar las decisiones. Realmente lo que buscamos es que hoy en día las decisiones de toda la seguridad y la salud en el trabajo de sus empresas sean sustentadas porque tienen datos que le faciliten tener información y poder tomar decisiones mucho más acertadas y mucho más eficientes. En ese orden de ideas, iniciemos básicamente las elecciones de los representantes a los comités. Lo que buscamos nosotros es que ustedes como trabajadores puedan elegir al trabajador con el cual ustedes se sientan representados y que esa votación sea totalmente imparcial, aprovechemos el uso de las tecnologías y sea incluyente, ¿vale? Importante, veamos aquí, ¿sabían ustedes que el comité paritario, el comité de convivencia laboral, se puede utilizar elecciones electrónicas? ¿Por qué lo preguntamos? Porque básicamente ha sido un paradigma, muchas veces siempre hemos pensado que las elecciones se deben hacer en medios físicos, que la urna no sé por qué siempre buscan que sea de cristal, que sea transparente, en acrílico, y que hoy en día, en pleno siglo XXI, en año 2024, pues podemos aprovechar el uso de las tecnologías para garantizar esa seguridad y tranquilidad de que nuestro voto es secreto y que solo votemos por un solo representante en ese uso de ese derecho. También, ¿qué podemos hacer? La empresa, ¿qué puede hacer? Básicamente puede personalizarse, crea una tarjeta electrónica, donde esa tarjeta electrónica pues tiene el nombre del trabajador que yo quiero elegir o el trabajador que quiere que nosotros le elijamos como representante de nosotros y obviamente va a tener su nombre, su foto, el área del cual pertenece, su dependencia. Sí, podemos hacer algo que utilizan muchas de las empresas, elecciones duplas o individuales. Dupla, recordemos que es cuando votamos por pareja, presidente, vicepresidente, si lo podemos ver ahí, o principal y suplente. E individual es el que cada uno va a optar por la mayoría de votos y de acuerdo a esa mayoría pues va a tener la ubicación o la participación en el comité. ¿Listo? Algo muy importante, todo el proceso se realiza de forma transparente y seguro. La empresa no puede detener el proceso de elección, el voto es secreto, ni la empresa ni positiva como aseguradora puede conocer por quién votó cada trabajador. Lo único que pueden saber es qué hizo o no uso del derecho de este voto, más no cuál fue la persona por la cual él se inclinó o busca ser representada, ¿vale? Y algo muy importante y que no queremos que sea uno de los objetivos, pero es algo que nos ayuda, es ayudar de una forma sencilla al cumplimiento normativo sin necesidad de estar todos en el mismo sitio. Esto aplica mucho para esas empresas que tienen distintas sedes, ya sea en la ciudad o ya sea en el país, y que quieran que todos sus trabajadores, indistintamente el lugar físico donde se encuentra, pues participen en el proceso electoral del representante del comité, ¿vale? Importantísimo, COPAS y COCOLA son los dos grandes comités en el cual nosotros elegimos nuestros representantes y en el cual el proceso de elecciones electrónicas nos va a ayudar, ¿listo? Unos atributos que vamos a tener siempre presente. Primero, la convocatoria es individual, se hace por correo electrónico y cada trabajador recibe esa invitación, ¿vale? Y en esa invitación, pues va a venir un PIN de seguridad que le va a garantizar que el trabajador invitado sea quien va a hacer uso de este voto y no alguien que lo esté suplantando, ¿listo? Por eso el voto es único, es un voto electrónico, único por trabajador y lo más importante tiene la seguridad digital de que ese proceso de votación electrónico está garantizado para que el que vote sea la persona invitada y tengamos un voto único por cada uno de estos trabajadores. Algunos otros atributos, como les decíamos, podríamos personalizar esta tarjeta electrónica de votación, viene su tarjetón, viene su voto en blanco, viene la fotografía de cada uno de nuestros trabajadores, viene su nombre, viene su tipo de documento, su número de identificación, podemos agregar el logotipo de nuestra empresa para que la tarjeta sea mucho más personalizada y que los trabajadores tengan la claridad por quién o de qué están votando, ¿listo? Algo muy importante. ¿Qué puede tener la empresa? Básicamente vamos a tener todas las métricas, podemos tener en línea, no solo al final del proceso electoral, sino en línea, las votaciones que se han dado o que cada candidato ha tenido. Podemos también tener el total de votos que se ha hecho en todo el proceso electoral. Esto nos sirve mucho porque hemos podido tener con nuestras grandes empresas tener unas coberturas del 85% o superiores al 90% de toda su población o censo electoral. ¿Por qué? Porque totalmente es muy sencillo, es muy fácil, es incluyente, usamos la tecnología, no requerimos tener un usuario, no tenemos una contraseña, todo lo hacemos de una forma segura a través de nuestro PIN que le llega a cada trabajador en la convocatoria. ¿Listo? Podemos también saber la hora de la votación, podemos saber el día, algo muy importante que yo les invito a romper el paradigma. No pensemos que los procesos de elegir al comité paritario o elegir al representante de los comités de convivencia se deben hacer en un día laboral. Pueden hacerse en dos días, en medio día, en una semana, todo lo dependerá la cantidad de trabajadores y la misma dinámica de los procesos de la empresa. Entonces, si yo puedo decidir que como empresa voy a hacer el proceso en dos días, en día y medio, en una semana lo puedo hacer, en cuatro horas lo puedo hacer, en ocho horas lo puedo hacer. O sea, ustedes deciden como empresa la fecha y la hora en el cual inicia y termina el proceso electoral. Algo muy importante, una vez iniciado, el proceso no se detiene sino hasta llegar a su fecha finalización o su fecha de cierre que ustedes mismos como empresa lo han colocado. Algo muy importante para tener en cuenta. Y algo interesante es que el voto es único y es secreto. O sea, nadie puede conocer por quién votó distinto al trabajador. En este orden de días, miremos entonces cómo lo hacemos, ¿vale? Cómo hacemos estas elecciones de los representantes. El primer paso, como ustedes lo saben, es poder autenticarnos en el sistema de información. Para esa autenticación requerimos nosotros nuestro nombre. Voy aquí a, aquí en el mouse. Voy a, requerimos nuestro tipo de documento de nuestra empresa. Normalmente es el NIT, el número del NIT. El número de identificación de usuario. Normalmente es el tipo de cédula. Y la clave de acceso que ustedes han colocado. Si ustedes revisan, tenemos tres variables para podernos autenticar. Recordemos que todos los trabajadores que son usuarios de la plataforma deben de tener estas tres variables para poder acceder a nuestro sistema. ¿Cómo ingresamos o dónde nos aparece este login? Nos aparece en la página web cuando digitamos a lista.gob.co. ¿Listo? Una vez ingresamos, tenemos esta pantalla. Y nuestro segundo paso va a ser el de ingresar a los comités. Recordemos, esto lo encontramos en el módulo de participación de trabajadores. Y en el módulo menú de comités en SST. Y tenemos las dos grandes opciones. Elección del COPAS y elecciones de los comités de convivencia. Ustedes escogen cuál de los dos procesos quieren hacer de forma libre. El tercer y último paso, básicamente, es el de entrar al proceso para crear la convocatoria y la tarjeta electoral. En este proceso, importantísimo, ustedes van a colocar el nombre. Voy aquí a sacar mi puntero. Aquí van a colocar el nombre de las elecciones del comité paritario o del comité de convivencia laboral. Van a colocar el correo de notificación y lo van a confirmar. Recordemos que hay empresas que tenemos nosotros aseguradas que tienen 100, 200, 300, 1.000, 2.000 trabajadores. Y ese proceso, como hay una validación una a una de las relaciones laborales de cada trabajador que va a participar en este proceso electoral, el sistema le va a enviar una notificación de que este proceso fue satisfactorio y que fue finalizado. Por eso es importante este correo de notificación. Escoger el total de trabajadores. Recordemos que cada comité tiene un número mínimo de trabajadores que ustedes deben de tener de acuerdo al número de trabajadores que tienen en su sede o en su empresa. Podemos escoger la individual o la dupla. Podemos colocar importantísimo. De por sí, recordemos que siempre que hay un asterisco en rojo en el campo, es un campo obligatorio. Sí, y sí hay que diligenciarlo, donde vamos a definir la fecha y la hora en el formato día, mes, año y en la hora de horas y minutos. Listo, hora militar. Lo mismo con la fecha de cierre. Si lo desean, van a poder subir ustedes el logo de la empresa. Listo, importante tener esa situación. Aquí vemos ya nuestro formulario diligenciado, donde vamos a tener webinar, elecciones, comités. Entonces, nuestro correo de notificación, si yo lo escribo bien, va a quedar así en color verde. Si lo escribo mal, me va a salir un mensaje diciendo que el correo confirmado no es el mismo. Y obviamente van a invitar a que ustedes lo editen y lo corrijan. Vamos a escoger el número de trabajadores. Vamos a irnos por el tema individual. Y aquí, para el ejemplo, vamos a colocar que iniciamos el proceso de elección a las 8 de la mañana de hoy, 9 de septiembre. Y finalizamos mañana a 10 a las 2 de la tarde o a las 14 horas. Listo. Y como ustedes pueden observar, aquí yo ya cargué el logotipo de la empresa. Eso es algo muy importante para tenerlo. Ahora bien, el proceso de la tarjeta electrónica que está abajo haciendo scroll en la pantalla, vamos a encontrar que pueden ustedes aquí subir la fotografía del trabajador. Recordemos el formato, formato PNG o JPG. Desde un celular es el formato que maneja los celulares en la fotografía. No hay ningún problema. Y recuerden que el tamaño de esta fotografía, para que quede así como la vemos, debe ser de 400 por 300 píxeles, ¿vale? De formato vertical. Entonces, aquí simplemente escogemos el tipo de documento, digitamos el número de documento del trabajador, le damos buscar y el sistema trae los datos de ese trabajador. Importantísimo para tenerlo en cuenta de acuerdo a la normatividad colombiana. Si yo no soy un trabajador vinculado directamente a la nómina, en este orden de día se llamaría trabajador dependiente, no puedo ser candidato para ser elegido como representante a los comités de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo tener esa variable, no se preocupen, el sistema se encarga de hacer ese proceso, pero si aparece que no está vinculado es por esa situación, porque el sistema está validando la relación laboral. Con esto me da pie para decir lo siguiente. Esto no es un formulario en la nube, no es un formulario virtual, no es un formulario en línea, es mucho más allá porque lo que hicimos nosotros fue revisar toda la normatividad que se tiene frente a los comités de seguridad y salud al trabajo y aplicarla como regla de negocio dentro del sistema y darle la garantía tanto al empresario como al trabajador que se hace totalmente seguro este proceso. Aunque dirán las personas de seguridad digital que la seguridad al 100% no existe, pero buscamos nosotros poderla minimizar en lo mayor de los casos que se nos han presentado. Este módulo lleva ya un tiempito, ya hoy en día ha sido usado por muchas empresas, empresas que tienen más de 2.000, 3.000 trabajadores y obviamente empresas que han tenido esta ventaja donde ven que le damos unas ventajas o unos beneficios adicionales a lo que puede dar un formulario web en línea o un formulario que podamos tener con diferentes aplicaciones que tenemos hoy en día en el mercado. ¿Listo? Entonces, ahora bien, la ley me pide unos mínimos por trabajadores, pero yo puedo, si cumplo esos mínimos, ir adicionando los candidatos como yo lo deseo. El formato que estoy utilizando es un formato de selección individual, por lo cual cada trabajador va individualmente en la participación o en el proceso electoral, pero si utilizo la dupla, la votación se vuelve por pareja, principal y suplente. Entonces, yo no voto por alguno de los dos, sino voto por los dos. En este caso, como es individual, votaría por cada uno de ellos. ¿Listo? Para tener presente esa anotación. Ahora bien, después de eso, viene un proceso de que yo debo descargar la plantilla y cargar el archivo. Este cargue, aquí debe estar todos los trabajadores dependientes de la empresa. ¿Vale? El sistema hace esa validación de que las personas que van a participar en el proceso sean los que están vinculados directamente con la empresa o están en la nómina de la empresa, por si lo quieren manejar en ese lenguaje. ¿Vale? Después viene un tema de lista de errores, ver convocados y obviamente enviar el correo para hacer el proceso electoral. Esos son los tres grandes sencillos pasos que ustedes como empresarios, como responsables de seguridad y salud trabajo, pueden utilizar para hacer de una forma sencilla, ágil y segura el proceso de elecciones de los comités. Ahora bien, tengamos en cuenta nuestros puntos claves. El primero de ellos, el número mínimo de candidatos. Recordemos que para el comité paritario se encuentran de 10 a 49 trabajadores, de 50 a 499, de 500 a 900 o más de 1.000 trabajadores. De acuerdo a este total de trabajadores, existirán unos mínimos de candidatos que debo yo cumplir para hacer mi proceso electoral. Si yo no tengo ese mínimo, el sistema le va a pedir que cumplamos o tengamos el mínimo de candidatos. Recuerde que lo que buscamos aquí es la divulgación, la publicación de que todos los trabajadores puedan participar y participen. Entonces, es importante tener esa situación porque está definido en la ley. Otro punto a tener en cuenta es el siguiente. Espera, aquí yo, acá, discúlpame. El comité de convivencia laboral, recuerde que está dividido en dos grandes ramos, menos de 20 trabajadores y más de 20 trabajadores. Funciona igual, que es definir un número mínimo de trabajadores para tenerlo siempre presente. El tiempo de las elecciones, lo decíamos al inicio cuando veíamos los atributos. Quitémonos ese paradigma, rompamos ese paradigma de que las elecciones se tienen que hacer de 8 a 4 de la tarde en un solo día. Si lo acostumbra, lo pueden hacer. Si no, inviten a tener procesos electorales un poco más largos, de día y medio, de dos días, de una semana. Recordemos que empresas de 20 mil, 5 mil, 6 mil trabajadores, pues un día de pronto puede ser muy corto. En un día podemos estar excluyendo a las personas que están ingresando de vacaciones. Entonces, ese proceso, si ustedes así lo deciden, pueden tener una duración más extensa o más corta a un día laboral. Eso es definido por ustedes como empresarios. Recordemos que lo hacemos cuando estamos creando la convocatoria, estamos creando la tarjeta electrónica en el ítem de fecha y hora de inicio y fecha y hora de cierre. Importante algo, otra recomendación que no la incluí, pero la voy a decir, es que si el proceso inicia hoy 9 de septiembre, hoy lunes, pues no empecemos a las 8 de la mañana, no lo hagamos hoy a las 7. Démonos nuestro tiempo para poder organizar muy bien esa tarjeta electrónica, tener muy claras las fotografías, que todas tengan la misma visual del candidato para que no queden unas recortadas o cosas de ese estilo. Y si ustedes lo quieren, y lo hicimos así, por ejemplo, yo ayer domingo inicié o disparé el proceso de elecciones para hacer aquí la prueba en el webinar, pueden dejarlo listo 1, 2, 3, 4 días antes. Ahora bien, si yo como trabajador, a mí me va a llegar el correo y yo voy a ingresar, el sistema me va a decir que todavía no ha iniciado y que faltan tantos días, tantas horas y tantos minutos para poder iniciar. ¿Listo? Entonces es importante tener esa tranquilidad de que lo podemos hacer con todo el tiempo necesario para que el proceso salga lo mejor posible. ¿Listo? ¿Cómo se especifica la hora de inicio, hora y hora de finalización? Como les decía, en el formato de día, mes, año, y en el de hora, hora militar, horas y minutos. ¿Listo? El AMPM no es necesario porque estamos usando el formato de 24 horas. Y algo que a los trabajadores les da mucha tranquilidad y a los veedores electorales también, que es que una vez iniciado el proceso electoral, nadie, ni el empresario responsable de seguridad en el trabajo o la ARL puede detener el proceso. El proceso una vez inicia, finaliza a la fecha y hora de cierre definida previamente, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Validación de los trabajadores, les decía yo, cada vez que estamos nosotros cargando los N trabajadores, 60, 80, 1000, 2000, 6000, el número que ustedes tengan de trabajadores dependientes, el sistema va a validar cuando ustedes están cargando el archivo, cuando le dan aquí cargar, el sistema va a validar que la relación laboral a la fecha esté activa. Y si está activa, carga, y si no está activa, le va a informar la fila del archivo Excel donde ese trabajador deberá validarse si fue mal escrito el dígito, el número de identificación o si realmente no tiene relación laboral. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hacemos referencia? Porque recordemos que desafortunadamente la normatividad colombiana, el trabajador independiente no le faculta para que participe en este proceso electoral. Entonces, si yo en mi organización o empresa tengo trabajadores independientes, pues estos no van a poder hacer o elegir su representante en los comités porque simplemente participan los trabajadores dependientes, ¿vale? Importante tener eso. Aquí tenemos ejemplos de cómo hicimos el proceso de convocatoria. Como les decía yo, cuando le digo ver convocatorias, puedo tener la relación de cada uno de los trabajadores, los 1,000, 2,000, 3,000, N trabajadores que hemos cargado. Vamos a tener el tipo de documento, su número, su nombre, su dependencia, su correo electrónico, si quedó bien o mal escrito, y podré editarlo o eliminarlo si es el caso. Y en el ítem de, o en la pestaña de enviar correo, mira, aquí yo me tomé el trabajo de editar el texto que nosotros como aseguradora le damos como sugerencia. Eso ustedes pueden utilizar. Aquí tienen un mini editor. Pueden colocar negrillas, cursivas, resaltados, subrayados, justificados, centrados, no sé, como ustedes lo desean. Y pueden manejar colores en los textos. Míralo acá. Aquí vemos algún ejemplo de lo que hemos hecho, ¿vale? Ahora bien, después de eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en cada una de las bandejas de los trabajadores un correo personalizado. Importante eso. Como les dije yo, yo hice ayer el proceso domingo 9, donde se envía, mira, aquí está el correo. Me envié yo un correo invitándome a un proceso electoral. El mismo texto que yo tenía en la pestaña de envío de correos, aquí aparece con los colores y en el formato que yo definí. Y aparecerá aquí abajo un enlace para la tarjeta electrónica. Y aquí abajito, un pin de seguridad, que obviamente yo lo edité. Ese pin de seguridad me va a garantizar de que Andrés Leonardo Tobar es el trabajador invitado y solo él pueda hacer uso de este proceso electoral. ¿Listo? Es algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, porque realmente estos son los atributos que les va a generar esa diferencia y que les va a ayudar a ustedes como empresarios a hacer procesos de elecciones totalmente transparentes, incluyentes y seguras, ¿vale? Que es lo que buscamos nosotros hacerlas en este proceso. Por ejemplo, como yo les decía, yo aquí entré al proceso de tarjeta electrónica, entré ayer y me dice, estimado usuario, las elecciones de los representantes de los trabajadores en el comité paritario de seguridad en el trabajo COPAS de la empresa inicia en 13 horas, ¿vale? Entonces, cada vez, por ejemplo, en este momento son las 8 y 32 de la mañana. Entonces, ya puedo hacer uso de este enlace y hacer el proceso electoral, que es el que vamos a hacer en este instante, para que ustedes vean en tiempo real cómo puedo yo hacer esta votación y elegir a mi representante de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, si yo hago el proceso un viernes, un sábado, un jueves, bueno, que es dos días antes de que inicie, no hay ningún problema, porque el sistema le va a garantizar al trabajador y le va a indicar cuánto tiempo necesita transcurrir para iniciar el proceso. Recordemos, voy a devolverme, que yo acá les recomiendo, el proceso de elecciones se realizará iniciando el lunes 9 a las 8 y finaliza el martes a las 14 horas. ¿Listo? Aquí también estoy dándole la claridad y la difusión para que quede todo claro de que el proceso electoral va a tomar día y medio, un poco más de día y medio, para hacer este proceso electoral, porque así lo decidió la empresa con el fin de poder tener unas coberturas, como les decía, superiores al 85 y 90%. Recordemos que también, si ustedes lo desean, pueden hacer un reenvío o un recordatorio del proceso, teniendo en cuenta que ustedes ven en tiempo real cómo van las elecciones, solo ven cómo va esa votación, más no por quién ha votado cada trabajador. Entonces, cuando ustedes ven a las 11 de la mañana que el proceso está un poco flojo, que la gente no ha votado, ustedes pueden hacer un recordatorio, el sistema hace ese recordatorio y le envía nuevamente ese correo recordándoles a todos los trabajadores que no han votado. Al que votó, no llegaría ese recordatorio porque ya hizo ese proceso electoral. Entonces, para que lo tengamos claro, aquí, antes de ver estos canales de mesa, voy a entrar a mi correo. Sí, creo que ahí se ve el correo, ¿cierto? Fernando, Oscar, sí. Entonces, míralo acá. Como les decía, el correo me llegó ayer. Yo aquí tengo dos correos. Recuerde que yo había colocado mi correo para confirmar. Entonces, me llega un correo como este. Míralo acá. Donde me dice, señores positiva, Andrés Leonardo, responsable del cargo del COPAS, se informa que el proceso de carga de los registros de la convocatoria con el ID 238, llamado Webinar Elecciones Comité SST, fue exitoso, con un total de 13 registros. ¿Por qué de 13 registros? Porque recordemos que yo tenía un grupo, o había seleccionado un grupo de 10 a 49 trabajadores. El sistema me va a pedir un rango mayor a 10 para poder hacer este proceso. Eso es otro de los atributos que tiene la herramienta. O sea, si yo tengo un proceso donde tengo 9 trabajadores y escogí 10 en el rango de 10 a 49, pues el sistema no me lo va a dejar permitir hacer porque sencillamente requerirá más de 10. Y también recordemos que más de 10 son los trabajadores o son las empresas que tienen un representante en el comité paritario. El que tenga menos de 10, pues tendrá un vigía en seguridad y sano de trabajo. Entonces, para que tengamos esa precisión. ¿Vale? Entonces, ese correo ahí entraría. El otro ítem es el correo que les digo yo, que me llegó ayer. Míralo, ayer a las 8, a las 6 y 20 de la tarde. Donde me dice que en el desarrollo de la acción educativa, sesión 7, soluciones virtuales en seguridad y sano de trabajo, a lista, elecciones electrónicas, comités, para nuestras empresas y trabajadores afiliados, deseamos realizar las elecciones de los representantes de los trabajadores en el comité de seguridad y sano de trabajo de la empresa de forma pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que para este caso puntual realmente no estamos haciendo un proceso, estamos simulando por un tema netamente pedagógico cómo se hace ese proceso. Y dejamos claro que el proceso de elecciones se realiza iniciando el lunes 9 a las 8 y finaliza el martes 10 de septiembre. Por lo anterior, hacemos la invitación a elegir su representante ingresando a través del enlace enviado a este correo. Muchas gracias por tu participación y aquí estaría este enlace o esta tarjeta electrónica. Y también, si tengo problemas de navegador, pudiese entrar ingresando a este enlace. Y aquí estaría mi PIN. Voy a guardarlo en este momento, que es el que me va a ayudar a poder hacer el proceso. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Mira, tarjeta electrónica, el sistema automáticamente me abre ese formulario. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, míralo, ahí está, donde me dice, estimado usuario, usted ha sido invitado a participar en las elecciones COPAS. Por favor, seleccione su tipo de documento, digite su número de documento y el PIN recibido en el correo electrónico. Luego, haga clic en el botón continuar. Entonces, vamos a hacer el proceso. Colocamos mi tipo de documento, mi número de identificación y el PIN que previamente me llegó. Ah, no me lo deja copiar. Tengo que memorizarlo, que en este caso acá lo tengo. 80, 32, 37. Y le digo continuar. Los datos suministrados coinciden con la información del invitado. Si se dieron cuenta, como el sistema me hizo una validación de que sea el trabajador que fue invitado previamente al proceso electoral. Aquí me dice que sí soy la persona invitada. Y automáticamente me dice, estimado usuario, ha sido invitado a participar en la elecciones COPAS. Por favor, lea atentamente la siguiente información y confirme la participación en la misma. Esto gusta mucho en las empresas, que es la autorización de tratamiento de datos. ¿Qué encontramos acá? Elecciones electrónicas, comité paritario de seguridad y sanar el trabajo COPAS. Y nos dice, para Positiva es muy importante la protección y manejo de datos personales de nuestros clientes. Es por eso que Positiva ha diseñado políticas y procedimientos que se encuentran publicados en nuestro sitio web para su consulta de acuerdo con el marco normativo establecido en la ley 1581 del 2012. Aquí encontramos el enlace que junto con la presente autorización nos permite hacer uso responsable de los datos conforme a la ley. Importante, autorizar o no este tratamiento. Y algo que nos dice también, el voto es secreto. El administrador del sistema en Positiva ni en la empresa podrán saberlo. Estamos haciendo esa declaración de que el voto es secreto y ustedes están aceptando esa declaración. En los datos personales, autorizo expresamente a Positiva a sus filiales vinculadas y o a terceros contratados en el Antepositiva para que pueda recolectar, transferir, transmitir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir y actualizar mis datos personales para las siguientes finalidades. A. Convocatoria a través de correo electrónico a participar en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Sonido de Trabajo COPAS en la empresa. B. Participación en la votación a través de tarjetón electrónico para la elección de los representantes de los trabajadores en el Comité COPAS. C. Obtener datos estadísticos de los resultados de la votación de cada uno de los trabajadores convocados para la elección y conformación del COPAS. Si se dieron cuenta, estamos siendo muy explícito que en tres motivos vamos a recolectar estos datos, no solo para eso y exclusivamente para eso. B. Declaro que he sido informado sobre los derechos que me asisten como titular o representante legal, actualizar, conocer y rectificar la rogatoria, acceder, solicitar pruebas de la autorización otorgada, realizar consultas gratuitas de mis datos personales y datos sensibles y los demás derechos consagrados en la política de tratamiento de datos de positiva compañía de seguros S.A. A la dirección, damos la dirección de nuestra sede principal en Bogotá, un correo electrónico de servicio cliente, emite nuestro teléfono, nuestra línea 018000 y un contacto oficial con el Aves Data, el jefe de la oficina de estrategia de desarrollo de la compañía. B. Importante uno, la política de protección de datos es exclusiva y positiva para conocer la política de protección de datos de su empresa, contacta a su empleador o contratante. B. ¿Qué dice eso? Que yo como empresa debo también tener nuestra propia política o la política de nuestra empresa. B. Para este caso, voy a dar autorizar. Si digo no autorizar, el sistema automáticamente me dará las gracias y termina el proceso y no hago votación, pero dejo claro que no autoricé. B. Si autorizo, el paso siguiente me dice, ¿desea continuar? ¿Está seguro que desea participar en la elección del COPAS de tu empresa? B. Nótese acá que el botón de sí está siempre después del no, o sea, en pocas palabras diría alguien, está al revés, realmente no está al revés. B. Lo que buscamos es que el trabajador sea consciente de su decisión. En este caso, si de pronto no está de acuerdo, de pronto lo pensó, lo reflexionó, dice no, no lo voy a autorizar, B. Pues sencillamente digo no y ya quedó el proceso detenido. En este caso, voy a decir que sí. B. Y nos aparece, si se dieron cuenta, esta es nuestra tarjeta electrónica. El voto en blanco siempre está por defecto. ¿Por qué? B. Porque yo trabajador pudiese en algún momento no sentirme representado por ninguno de esos dos trabajadores o esos dos candidatos. B. Si tengo un dispositivo móvil y abro en el navegador del dispositivo, míralo acá, también pudiese yo trabajar sin ningún problema la tarjeta electrónica si tuviese el, estuviese abriéndolo desde el correo de la oficina. B. ¿Listo? Si ustedes miren, yo puedo votar por este candidato, puedo por este o puedo por este. Si se dan cuenta, solo es uno. No son, no puedo votar por los dos a la vez o los tres. B. Sencillamente votaría por uno a la vez. Entonces aquí yo puedo decir que voy a votar por esta persona o que voy a votar en blanco. Digamos que voy a votar en blanco. B. Guardo el voto. Me dice la misma situación. Siempre me pide una confirmación. Me dice, ¿estás seguro de realizar la votación? B. No cancelar. Sí, estoy seguro. Aquí voy a decir, sí, estoy seguro. B. ¿Y qué me dice el sistema? Estimado usuario, usted ha terminado satisfactoriamente la votación de las elecciones COPAS. Muchas gracias por su participación. B. Si se dan cuenta, aquí yo estaría ya finalizando. Es algo muy sencillo. No requerí de usuario, no requerí de contraseña, no tengo que tener nada instalado, precargado, nada de esas situaciones. B. ¿Listo? Ahora bien, voy a mostrarles cómo empresa yo que puedo ver. Entonces voy a abrir aquí un ambiente de pruebas. Como les recuerdo, esto es un tema netamente pedagógico. No estamos haciendo el proceso electoral en este momento. Simplemente estamos mostrando y enseñando a hacer este proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el menú. B. Este es desde el rol de la empresa. Ya no es como trabajador, sino rol de empresa. B. ¿Dónde yo puedo entrar acá? Míralo. Participación de trabajadores, comités. B. Y como les decía, tengo el comité de paritario o el comité de convivencia. B. Discúlpame, comité de paritario, seguridad y salud o el comité de convivencia. B. Aquí en este caso, comité de élite. Y me aparece el proceso que estoy haciendo. Míralo acá. Me está diciendo, esto está en tiempo real, que hoy 8 ya tenemos, está cargado y ya tenemos 3 personas votadas o que han hecho proceso electoral de las 13. Si yo quiero ver las estadísticas en línea, míralo acá. Vamos a recoger un poco. Yo puedo tener varias estadísticas. La primera de ellas es cantidad total de votos versus total de votantes. Mes y hora de la votación. Vamos a escoger la primera. B. Y vamos a generar esta estadística. Si ustedes se dan cuenta, míralo, está ganando esta persona y hay un voto en blanco. Si yo quisiese descargar la gráfica desde esta opción, yo la descargaría sin ningún problema y la descargo en formato PNG. Míralo acá. Vamos a abrirla. Ahí la abrí. Si se dieron cuenta. Aparece así porque obviamente es un formato PNG para que tome la transparencia de la gráfica y poderla incluir. Si la hoja, si la presentación tiene algún fondo, pues obviamente él va a tomar el color o el fondo de esta presentación. Puedo tener aquí el detalle uno a uno con la cantidad y obviamente el porcentaje de lo que tenemos de la votación y descargarlo en formato Excel. Ya te lo descargo para que ustedes puedan ver esta situación. Esperemos que cargue. Aquí nos abre el Excel. Es algo muy importante. No se trabajan archivos planos, sino plantillas e información en Excel. Excel. Habilitamos y aparece. Y si ustedes se dan cuenta, aparece la gráfica y como todo Excel, ustedes van a poder cambiar de colores o podrán cambiar el formato o lo que corresponda. ¿Listo? Vale. Entonces la vamos a guardar y vamos a ver la siguiente estadística. Mes y hora de la votación del año en curso, porque yo puedo ver varias votaciones de diferentes años, de diferentes periodos. Y aquí tenemos la siguiente. Vamos a generar y nos dice que las tres se han hecho en septiembre y todas se han hecho en el horario de las ocho horas. En este caso estamos escurriendo. Si puedo, si tuviese más tiempo, por ejemplo, por eso fue coloque mes y medio, aquí la gráfica saldría más nutrida y aparece lo mismo. Listo. Vamos a regresar. Vamos a ver quiénes han votado, quiénes no han votado. Míralo. Si se dan cuenta, aquí yo puedo tener todas las personas que han sido invitadas a votar, como les decía yo, con sus correos. Puedo tener la fecha y la hora en que recibieron el correo y puedo también conocer en qué momento han hecho uso del voto. Importantísimo eso, el proceso del voto. Tengo ese tracking y esa trazabilidad. Si quiero recordarle a las personas, sencillamente le doy aquí reenviar y automáticamente estaría llegando la información nuevamente a las personas que no han hecho esa votación. Vamos a hacer, en este caso, vamos a darle reenviar. Míralo acá. Han votado 3 de 13. Listo. ¿Está seguro que sea reenviar el correo de invitación a todos los participantes que no han votado? Le digo que sí y el sistema me dice si inició el proceso de envío del recordatorio a 13 participantes. Si se dan cuenta, si quiere, aquí voy a regresar y voy a mostrarles cómo está ese proceso. Míralo acá. En este momento todavía no se han enviado los correos. Recordemos que si se ha reenviado, esta fecha cambiaría a la última fecha de envío. Listo. Vamos aquí a darle refrescar a ver si podemos visualizar ese envío. Por ahora todavía no. Entonces, cuando se pregunten, es que no me ha llegado. Sí, el proceso pues tiene en cola el proceso de enviar estos correos. Listo. Pero ustedes como empresa tienen el control de en qué momento está enviando o ha sido enviado ese correo. Algo muy importante es que recordemos que ustedes, como tenemos un volumen importante, digamos, tengo mil, dos mil, cuatro mil trabajadores. Por eso es que el sistema está dando la trazabilidad, todo el tracking de cómo va ese proceso. Listo. Para que ustedes puedan tener ese control. Bueno, en este momento todavía no se ha enviado ningún correo. Todas estas votaciones han sido en este momento. A ver, a ver. Bueno, no, no, no ha cargado. Esperemos a ver si carga para yo quisiera mostrarle. Bueno, no, no, no les logré mostrar. Y miremos aquí esta opción que es la de convocar, donde ustedes pueden ver aquí la lista de errores que han tenido, ver los convocados que ya se envió y el proceso se envió sin ningún inconveniente, por lo cual ya no es posible modificar ese proceso como lo habíamos dicho. Listo. Y aquí ustedes van a poder ver todas las estadísticas y las diferentes elecciones que ustedes han tenido previamente para que puedan tener esa trazabilidad. Entonces, continuemos con la presentación para poder cerrar esa situación. Entonces, como les decía, llegamos el correo, nos informa y podemos hacer el proceso. Y es muy sencillo. Si tienen alguna dificultad, si tienen algún problema o alguna situación, les recordamos los canales de acompañamiento a través de la mesa de ayuda, que son cuatro. Nuestro chat web, que ustedes encuentran directamente en la aplicación por WhatsApp o ya sea desde la aplicación. Nuestras líneas telefónicas 018-1413-535 o la línea fija en Bogotá 601-241-5522. Por favor, tener presente esa fecha y Oscar, ya finalizando y antes de terminar nuestra acción educativa, volvamos a nuestro evaluémonos, por favor. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son los comités en seguridad y salud en el trabajo donde los trabajadores eligen su representante? A, COPAST. B, Comité de Convivencia Laboral. C, Centro de Operaciones de Emergencias. D, Puesto de Mando Unificado. E, A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, COPAST. 13%. B, Centro de Convivencia... Disculpen, Comité de Convivencia Laboral. 4%. C, Centro de Operaciones de Emergencias. 0%. D, Puesto de Mando Unificado. 0%. E, A y B son correctas. 83%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Mejoramos. Básicamente, en el sondeo inicial tuvimos un 78% de la respuesta correcta, que es la E, Comité Paritario y COCOLA. Y en el sondeo final subimos de un 78% a un 83%. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Nuestra segunda pregunta. ¿Qué tipo de trabajadores eligen a su representante entre los comités de seguridad y salud en el trabajo? A, trabajador independiente. B, trabajador dependiente. C, trabajador en misión. D, trabajador en comisión. E, A, B y C son correctas. Nuevamente, 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, trabajador independiente. 3%. B, trabajador dependiente. 45%. C, trabajador en misión. 0%. D, trabajador en comisión. 1%. E, A, B y C son correctas. 51%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Bueno, aquí, aquí tuvimos, caímos, ¿cierto? La respuesta correcta es trabajador dependiente. Pasamos de un 42% en el sondeo inicial a tener un 45% en el sondeo final. Sin embargo, la respuesta E, que no es correcta, sigue presentando la mayoría, que fue el 51%. O sea, realmente, y aquí, Óscar, hay que tener precisión, las elecciones de los comités de seguridad y salud en el trabajo es exclusivamente para los trabajadores dependientes. Entonces, cayeron la cáscara desafortunadamente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta. ¿Qué significa COCOLA? A, Comité de Convivencia Laboral. B, Comité Colombiano Laboral. C, Comité de Convivencia Laboralista. D, Comité de Cooperación Laboral. E, A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, Comité de Convivencia Laboral. 91%. B, Comité Colombiano Laboral. 1%. C, Comité de Convivencia Laboralista. 1%. D, Comité de Cooperación Laboral. 2%. E, A y B son correctas. 6%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero? Muy bien. La respuesta correcta es Comité de Convivencia Laboral. La respuesta A, con el 91%. En esta sí se tiene clara la observación de que COCOLA hace referencia al Comité de Convivencia Laboral, Oscar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Y nos pregunta la señora Laura Andrea Blanco Gómez. Dice, buenos días. ¿Se tiene que hacer solo por la lista o se puede por formulario de Google? Ok, gracias, Oscar. No, pues mira, por formulario de Google lo pueden hacer. Sencillamente, ahí va a suceder algo muy interesante. Que si soy 80 trabajadores, puedo tener 90, 100 o 120 votos. ¿Por qué? Porque el sistema no va a autenticar ni va a validar la persona que es votante. Ahora bien, hay empresas que tienen una suscripción con Google y les va a ayudar a que solo lo puedan hacer a través de esos correos electrónicos de Google. Entonces, ahí lo podrían hacer. En todos los casos lo pueden hacer, pero siempre tengan presente que con el módulo de la lista le estamos dando la tranquilidad de que el voto es secreto, que es único voto. Y que obviamente solo votan los trabajadores dependientes de la empresa y no los que tengan un correo electrónico. Esa es la recomendación. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Elizabeth Cuevas. Dice, entonces, ¿esto no sirve para una MIPIME de menos de 10 trabajadores? Sí, sí sirve para una empresa de menos de 10 trabajadores. Simplemente recordemos que allá lo que vamos a elegir es un vigía en salud, en seguridad y salud del trabajo y no un comité. Pero sí, realmente hoy en día a lista lo están utilizando el 60, 70 por ciento de las empresas catalogadas como Gran MIPIME. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta al señor Didier Teherán. Dice, ¿dónde y cómo puedo ver quiénes aún no han votado? Bueno, Didier. Yo tengo pantalla, ¿cierto, Oscar? Sí, señor. Ok, entonces voy a mostrarle directamente. Señor Didier, mira, entramos a nuestro sistema. ¿Cómo entramos? Recordemos, nos autenticamos. Aquí entramos. Voy a hacerlo desde el inicio rápidamente. Sí. Le digo participación de trabajadores, comités en seguridad y salud del trabajo, elección del comité. Y yo puedo acá automáticamente, donde dice o donde está la silueta del avatar acá, míralo, dice administración de convocados, selecciono y puedo acá tener en tiempo real todas las personas que han hecho o no uso del voto. Mira, aquí ya aumentaron. Mira, acuerda que habían tres, ahorita ya hay cuatro. Y el correo que les decía ya llegó. Mira, 9 de septiembre a las 8 y 48. Entonces, aquí tú puedes, Didier, conocer quiénes sí y quiénes no han votado. Y si quieres motivar que voten todos, puedes hacer el uso del reenvío de edad, de reenviar a todos. Vale. Entonces, Didier, ahí puedes hacer y tener control de todo ese proceso. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora María Angélica Pulido. Buenos días. ¿Es obligación realizar estos procesos por medio de la plataforma? Vale. Bueno, señora María, no. Realmente esto es un beneficio que Positiva le entrega a todas sus empresas para hacer de una forma sencilla, ágil y segura la administración del sistema de gestión, pero no es obligatorio. Muchas gracias, pero igual te invitamos a que nos dé la oportunidad de que conozcas estos beneficios y lo aproveches. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Angélica María Briseño. Dice, buenos días. ¿Qué opción existe para la elección de un vigía de seguridad y salud en el trabajo? Es muy interesante y seguro el proceso en la plataforma de Alista. Gracias por la explicación. Vale. No, listo, Angélica. Señora Angélica, ¿qué es lo que sucede? Y cuando estamos haciendo un vigía es porque la empresa tiene de uno a nueve trabajadores. Entonces, aquí va a ser mucho más sencillo reunirse los nueve trabajadores y elegir el vigía. O sea, realmente aquí el uso de la tecnología sería un poco engorroso porque es más el desgaste o el esfuerzo. Más que desgaste es el esfuerzo. Entonces, la invitación es que cuando son de uno a nueve trabajadores, pues no elijas el comité y ese vigía simplemente sea una reunión de estas nueve personas para que elijan a su trabajo. Recordemos que estamos hablando de nueve trabajadores en nómina. En este caso, el gerente, el jefe, el director también haría parte de estos nueve trabajadores y entre ellos elegirían a su vigía. Muchas gracias. Nos pregunta la señora Andrea Marcela García. Así como este tutorial, ¿hay manera de formular indicadores de ausentismo por Alista? Sí, señora. Pues digamos, recordemos la dirección de nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad que llevamos tres años estimulándola y motivándola en todos esos eventos. Tenemos un módulo que se llama ausentismo laboral, donde tú registras las ausencias laborales y automáticamente el sistema te da los indicadores de acuerdo a la 0312 y a la 1111. Que a pesar de estar derogada, el indicador es muy válido y muy útil y las empresas lo ven con agrado poder tener las dos formas de esos indicadores. Entonces, la respuesta es sí. Desde Alista existe el módulo de ausentismo laboral. Vamos a hacer un webinar. Vamos a ver si alcanzamos a incluirlo, Oscar, antes de que nos acabe el año. O ya para el 25 incluiríamos ese webinar, uno de los primeros, para que puedan conocer el tema de ausentismo laboral. Algo importantísimo de ausentismo laboral es que está actualizado con la normatividad que salió por allá en junio del 21. Si no estoy mal, puedo estarme equivocando en el año 11, en el 2021, donde pedía, ya desaparece la licencia de ocho días para licencia de paternidad. Y hoy en día cambia. Y hoy en día la mujer puede darle unos días al esposo y el esposo hacer licencias compartidas, bebés prematuros y todas esas cosas que han venido sucediendo y que han venido actualizando en la ley. Ya hoy en día Alista tiene esa actualización en el módulo de ausentismo laboral y próximamente en un webinar lo estaremos viendo. Muchas gracias, señora Andrea. La última pregunta, vamos a responder la última pregunta, nos la formula la señora Claudia Melisa Cruz. Dice, buenos días, ¿para la auditoría no se necesita la evidencia física? ¿Puedo solo mostrar la actividad en la plataforma? ¿Es válida? Muy, muy, muy buena esa pregunta, señora Claudia. Realmente la evidencia está en el sistema. Si ustedes quieren descargar toda esa información, se puede descargar como las vimos. Pueden descargar las tablas, pueden descargar las gráficas, pueden descargar los archivos Excel, pueden hacer su informe, pueden, normalmente, ¿qué hacen las empresas? Nombran unos veedores que son los que están monitoreando la plataforma. Porque en papel, recuerde, cuando yo hago lo voto físico, pues esos papelitos, el espacio de ocuparlo, ¿dónde queda? Y realmente, cuando yo firmo un voto, pues realmente no tengo la garantía de que se hace la firma el trabajador, si lo llevo a firmar. Y si simplemente lo tacho, pues no tendría la claridad de que esa persona. Acá, sí tenemos la claridad de que cada uno de los trabajadores se invitó y que cada uno de los trabajadores realmente votó. Y lo más importante, que fue revisada que realmente el trabajador era él. Me explico, con el PIN de seguridad. Entonces, si hablamos de seguridad, es mucho más seguro los medios tecnológicos hoy en día para este proceso que hacerlo físicamente. Es más, empresas de, por ejemplo, que nos pasó ahorita hace ya un año, una empresa de 6.000 trabajadores, una alcaldía de Colombia, tuvo ese proceso y quedaron muy satisfechos porque ellos lo venían haciendo a través de WhatsApp, lo venían haciendo a través de formularios como Google, como Microsoft, pero realmente tenían problemas de baja cobertura y tenían duplicidad en el voto. Me explico, un trabajador puede votar o votaba por uno o más trabajadores más de una vez. Era eso. Entonces, Claudia, sí, realmente aquí tiene la evidencia. Sencillamente es una evidencia digital que tú puedes plasmar en un informe y los veedores le dan la garantía o la veracidad de que esos datos son así ciertos. Y recuerda que también está la aseguradora como garante de este proceso y de esta neutralidad de las elecciones. Vale. Bueno, Oscar, veo que gustó, veo que, pues, varias preguntas y aquí a sus órdenes y me siento muy bien que esta comunidad se está volviendo mucho más activa cada día. Muchas gracias. Ingeniero Tovar, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Cincelejo y sus alrededores a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención, Sucre Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Cincelejo este 20 de septiembre. Tendremos para este día expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. Para el día sábado los invitamos de igual forma a que participen de nuestro primer encuentro de familias seguras. También pueden inscribirse escaneando el código QR o de igual forma escaneando, copiando, disculpen, el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos también premios, sorpresas, será un día lleno de diversión y valiosos aprendizajes que pueden disfrutar junto a toda su familia. De igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Positpedia en www.positpedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.positpediatalleresweb.com. O siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa, pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Positpedia en la sección Educate. Lo dejo con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente. Hoy estamos aquí en Yopal, Casanare, hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo. Que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes. Por eso se llama Positiva de Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos. Nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar el tema.